Los he convocado, como la vez pasada, para esta pretensión de concierto que no es de música, sino concierto para sonreír. Hay gente que se preocupa para que la gente se ría carcajada, yo me preocupo simplemente para que, aunque sea, sonrían. Y no sé si se acuerdan que la vez pasada algunos de ustedes estuvieron en la Contata Criolla, Opas 22 y yo 23. Bueno, esta es la Contata Criolla, segundo movimiento. Entonces, como en aquel larga duración hablaba de una maestra que tuve allá por el tercer o cuarto grado que era muy fiera. Y me va a entender bien, acá hay un encholleano, ¿sabes? Que no se dice muy, sino muy fiera. Porque ellos no dicen, está flaco, está... Entonces, esta maestra, pobrecita, que así hablando, recién antes de comenzar a grabar, hablábamos de aquella maestra, dice, siempre la veo... No, hace mucho no la veo. Además, no la quiero ver porque yo me asustaba de chico, ya no dormía la noche. Las primeras horas, vos sabés que entraban, la primera, segunda hora saludábamos mirando al piso para no asustarnos. La tercera hora que ya volvíamos del segundo recreo y que veníamos saboreando todavía el pedazo de pan crocante que nos habían entregado a la salida del recreo, para ir al recreo, mejor dicho, y que nosotros los que veníamos con ganas de comer de antes, lo hacíamos durar. No lo devorábamos como algunos suponían, sino lo hacíamos durar. Comíamos la mitad y la otra mitad en el bolsillo para ir comiendo de a poco, ¿viste? O sea, esa cosa, hacer durar algo. Y eso no le gustaba a la maestra porque estábamos en la hora de clase pellizqueando de adentro del bolsillo el pan ese que nos daba la cooperadora. Y entonces decía, a ver, queridos, las manos sobre el pupitre. O sea, que no me gusta que coman el glauco, a mí no me gusta. Bueno, hoy tercera hora tenemos lenguaje, querido, lenguaje vamos a tratar el tiempo de los verbos. A ver, por ejemplo, a ver, vos lo visito y me encaró a mí. Y yo era tipo estudioso. Me preocupaba mucho por saber porque no me gustaba que me reten. Y yo sabía, pero me preguntó muy de golpe. Y me atoró. Y como a cualquier chico que sabe y que le preguntan de golpe, yo también me paro. Y le digo, sí, señorita. Por ejemplo, querido, a ver, Luisito, yo fui al cine. ¿Qué tiempo de ver vos? Y empecé yo a mirar para arriba, para abajo, los costados. Yo fui al cine, que... Yo fui al cine. Querido, la palabra te lo está diciendo. Yo fui al cine. Yo fui al cine, querido. Ah, tiempo pasado. Bien, pero hay que estar más atento, Luisito. Hay que estar más atento. A ver, vos Miguelito, querido. Y se para, Miguelito. Por ejemplo, ¿qué tiempo de verbo es yo estoy comiendo? Que es lo que estaban haciendo recién. Yo estoy comiendo. No me contestes una barbaridad, ¿eh? Yo estoy comiendo tiempo presente. Muy bien, así se contesta. A ver, vos, Fabián. Ah, Fabián. Era el vago y el grado. Ese que lo ponen al fondo del aula para que no descomponga el resto. Con la gomera al cuello. Los bolsillos del guardapolvo lleno de balines de barro para tirar con la onda. Los dedos afuera de las alpargatas de Pallamao como estornúeñato. Despeinado, parece peinado con un cuete, ¿viste? Así viene. Parece bien. Ensayaba una manera de pararse, Fabián. Bueno, dice, Fabián ya escuchó a sus compañeritos Luisito que ha dicho yo fui al cine tiempo pasado. Y Miguelito que ha dicho yo estoy comiendo tiempo presente. Por ejemplo, a ver, ¿qué tiempo es, Fabián? A ver, yo busco novio. Y la mira al Fabián, se sonríe, dice, tiempo perdida, señorita. Les comentaba del Fabián, que era el vago, el grau, ¿no es cierto? Había otro, me acuerdo, santiagueñito, que un día faltó a la escuela. La maestra le pregunta al otro día. Juancho dice, ¿por qué ha faltado? ¿Ah? ¿Por qué ha faltado ayer? Ay, dice, ¿ustedes saben lo que me ha pasado? No. No sé lo que te ha pasado, por eso te pregunto, querido. Bueno, ¿y usted sabe que mamá se ha peleado con Tata? No me digas que ha habido algún problema serio. No, dice, ellos siempre se pelean, pero ayer fue el más bravo. Y se golpearon. No, no, dice, yo lo voy a contar. Bueno, dice, ¿pero qué tiene que ver eso con que vos hayas faltado? Es que ahí está la cosa, pues, yo lo voy a contar. Me he levantado y la mamá estaba discutiendo con el Tata, mire, una cosa bárbara. ¿Y? Y bueno, ¿ustedes saben que, este, entonces, este, este, el Tata le ha tirado con una botella a mamá. Ay, le ha lastimado. Le ha lastimado y por eso vos no viniste. No, no, le ha lastimado. Y dice, bueno, ¿y entonces eso qué tiene que ver, dice, con que vos no has venido? Es que ahí está el asunto, que le ha lastimado la botella. Bueno, pero explícame, le explico. Le ha lastimado a mamá, pero le ha pegado el espejo al baño. Ah, y se ha cortado alguno a los chiquitos. No, no. No se ha lastimado a nadie, Juancho. No. ¿Y entonces qué tiene que ver con que vos hayas faltado? Espere, pues, le va a contar, ahí está el asunto. Que cuando le he hecho el botellazo a mamá, pegado en el espejo al baño, ha roto el espejo. Ya me lo dijiste. Bueno, ha roto el espejo, se ha desparramado el espejo, no ha quedado nada. Y bueno, yo me he levantado para venir a la escuela, me voy a peinar, no me viene el espejo, pensé, ya estoy allá y no vine. Y en el Chaco, se da que el peón golondrina, que suele venir para las cosechas, a veces adelanta el viaje para la época de las carpidas, si es que en sus pagos las cosas no han andado bien. Entonces, ya pueden bajar de la zafra, de la caña, ya pueden bajar de otro tipo de oficios. La cuestión es que cuando las divisas escasean, vienen en busca de trabajo. Entonces se adelantan a la cosecha y vienen al trabajo de la carpida, que se hace manualmente y se cobra por líneo. Y el líneo se mide casi en metro. Entonces, a veces los colonos los habilitan con algunos reales, convertidos ya sea en picadillo, en harina, en grasa, como para que lleguen hasta la época de la cosecha. Y los habilitan en un galpón como para vivienda. Y ahí se hacen las ruedas a la noche de los peones golondrina que han bajado de Santiago, que han ido de corriente, algunos de Entre Ríos, algunos paraguayos. Se hacen ruedas lindas a la noche, así como en los fogones del sur se junta la gente a tomar mate, a charlar, a comer charque, a comer un pedazo asá. Y empiezan las conversaciones. Las que se hacen en los bares, entre la gente que trata de agrandar sus experiencias en el campo donde se desenvuelven sus actividades, allá se agranda también del medio ambiente. Y como estaba saliendo la luna colorada y eso es anuncio de secas, se le ocurre decir a un santiagueño que estaba ahí, mal lo veo, mal lo veo. Si no llueve en dos semanas se va a terminar esto, ¿eh? Y salta un correntino del otro lado. Bueno, dice, por mal que venga la cosecha, no va a ser tan mal como el año 37, ahí sí que tú quiero... Pero quiero, quiero tú, ¿eh? O sea, hay que raro, raro la cosecha y nos volvimos, nosotros que venimos a buscar plata, o sea, de papelón, alguno en alpargata, otro en pata, alguno que viene a buscar la cosecha acá para sacar plata, o que sea, para comprar una bota. Y salta un santiagueño del otro lado que no quería que le ganes. Bueno, dice, eso habrá sido el año 37. Y cuando vinieron, dice, la época de la, de la, de las langostas, ¿eh? La época de las langostas, ¿eh? Que han quedado los palitos secos ahí, ¿eh? ¿Qué me dice? Y que nosotros hemos tenido que comer salteado, ¿eh? Salta otro y dice, bueno, dice, si es por eso, dice, nosotros, el año 42, fíjese lo que lo voy a decir, el año 42, que vinieron las grandes heladas tempraneras, ¿eh? Que ha quemado las cosechas, que no ha dejado la posibilidad ni, ni, ni de nada, porque no teníamos pa' comer, no teníamos pa' dormir. Yo con mi mujer y mis changos hemos tenido que dormir en la interperie, mi amigo. Y salta un correntino de la otra punta que no quería que le ganen. Y nosotros en el año 46 ni interperie no teníamos. Suele haber entre los distintos inmigrantes que se quedaron afincados en la geografía y en el afecto de nuestro país, gente de todas las naciones. Pero hay algunas establecidas que sirven pa' determinada cargada, ¿no es cierto? A todos los árabes le dicen turco, por ejemplo. A todos los españoles le dicen gallego. A todos los italianos le dicen tan. A los judíos le dicen ruso, a todos. O sea, se entreveran los tan. Y ya los tenemos catalogados así, ¿viste? Y fíjense qué sería, para que entiendan cuál es el error de ubicación de nacionalidad, es que si a nosotros, por ejemplo, yo chaqueño fuera a España y allá en España todos los argentinos fueran porteños, por ejemplo. Y yo chaqueño dicen, no, no, yo soy del Chaco, como he aclarado a veces en países vecinos. Pero ocurre que ya están así, tipificados, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el árabe. Vaya a saber de qué región de la Arabia, al que le decimos turco. Y que también tiene fama de voto de la Virgen del Codo, ¿viste? Hay algunos agarrados. Así como hay algunos generosos, hay algunos agarrados. Además una gran habilidad comercial, que se la endilgan únicamente al israelita. Y no es únicamente hábil, el otro también es muy ligero. Fíjense que había unos tratando de vender en una zona de turismo. Entonces dice, mire, usted tiene que comprar acá, mi amigo. Mire de dónde vengo yo, ¿eh? Es que sí, atravesé todo el mundo para estar acá. ¿Sabe para qué? Me quedé para siempre para acá. ¿Sabe por qué? Porque este es el mejor lugar del mundo. Pero no este país, este lugar. Este lugar usted tiene que comprar terreno acá. Mire, tenemos terreno justo para vos. Toma herida tenemos. Dice, pero es tan bueno este. Pero este es el mejor clima. Aguas termales tenemos. Dice, pero son buenas las aguas termales. En todos lados tienen agua termal. Pero este es el mejor del mundo. Pero son buenas. ¿Jajate vos en el hotel ese? El viernes entró un baralítico. El domingo se escapó sin pagar. Le dice, pero tan... Pero además, no es solo ese el agua termal. Este es el mejor clima. Acá yo estoy hace 30 años, hace 25 años. No hay un enfermo, no hay un muerto, señor. Y como postre de esas palabras, aparece un cortejo fúnebre. Por detrás de la espalda del turquito este que le quería vender cosas. Y el otro se agrande. Dice, así que acá no muere nadie. ¿Se me podría explicar, dice el cortejo fúnebre ese, a quién lleva? Ese es el turco muy ligero. ¡El médico se murió de hambre! ¡El médico se murió de hambre! Y están los otros. Están los otros. Había un... Abraham tenía kiosco frente al banco. Y viene Salomón. Y dice, hola, Abraham. Hola, ¿qué tal? Lindo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va el asunto? Lindo, lindo va. ¿Negocio? Lindo. Se vende, se vende. Está lindo. Y si hubo una punta cosecha, esto va a estar muy bien. Este, mira, Abraham, yo voy a precisar para... Bueno, si vos puede hacer favor para paisano. Sí, no tiene problemas. ¿Qué favor? Si puede, yo tengo, ¿sabes qué? Tengo documento. ¿Qué pasa? Bueno, tengo que pagar, ¿sabes? Me falta 25 mil para cubrir. Ah, no. ¿Cómo no? No puede prestar. Pero no dice que va bien el negocio. Sí, va bien el negocio, pero no puede prestar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Problema de ética. ¿Qué ética? ¿Y qué tengo yo acá? Y bueno, kiosco. ¿Qué vende acá? Cigarrillo, revista. Bueno, problema de ética. Yo tengo compromiso con el banco. Ni ellos venden cigarrillos, ni yo presto plata. Ahora, ahí en mi pueblo había uno que le decían el turco amado. El turco amado. Dueño de una empresa muy grande, de ramos generales, tiendas, todo. Y a él le gustaba, y no era turco. Era árabe. No sé de qué lado de la Arabia, ¿no? Y llamó un día a uno de sus empleados más viejos. Dice, Francisco, vas ahora acá. Sentate ahora aquí. Anoche estuvimos juntados con el directorio de la empresa. Como la empresa este año tiene el superávit de 27 millones de pesos. Como usted, uno de los más viejos empleados de la casa. Más leal empleado de la casa. Hemos decidido, por una nemedad, premiar para usted con un cheque para 500 mil pesos. Y si el año que viene, viene igual el negocio, y tiene el mismo superávit o más, entonces hasta te lo vamos a firmar. Hoy estuve hablando de lugares de turismo, que quería vender el turquito aquel. Y en la sierra de Córdoba aparece un ingeniero con el teodolito, midiendo por entre las sierras, buscando el lugar adecuado para un camino por medio de la sierra. Y aparece un serranito, esos que nacen, se crían y se mueren ahí, ¿no? Y mientras este otro señor medía, él se le arrima al lado. ¡Buenas tardes! Lo mira el ingeniero de Costa, dice, ¡Buenas tardes! ¿Qué está allá haciendo? Midiendo. ¿Midiendo? Midiendo. ¿Para qué? Para hacer un camino. ¿Con ese aparatito? No, con este aparatito no, con este aparatito estoy buscando el sitio adecuado para hacer el camino. ¿Con ese aparatito va a buscar lugar? Con este aparatito voy a buscar el lugar. ¿Para hacer el camino? Para hacer el camino. Nosotros los que nos criamos acá tenemos otra manera, mire. Cuando nosotros queremos salir para tal o cual parte, ¿sabe lo que hacemos para encontrar un lugar seguro? Soltamos el bullro en las casas, ¿vio? Y lo seguimos a distancia para que no se denote que vamos atrás. Y lo seguimos. Tenga seguro, señor, mire lo que le digo, ¿eh? Por donde agalla el bullro, por ahí vaya usted que es este lugar seguro. No se va a caer nunca ni se va de barranca. Y muy molesto el hombre del Teodolito le dice, y cuando no tienen bullro, entonces tráeme un ingeniero. A veces la gente me suele preguntar, dígame, dice, Landricina, ¿a usted no le da miedo así cuando se para delante de un micrófono, cuando hay mucha gente en los festivales? Y bueno, sí, yo le digo, tengo el mismo miedo que el que va a rendir un examen. Porque yo considero a mi público mi juez, o mis profesores. Ellos aprueban o desaprueban. Y uno se exime o no se exime. Oh, porque debe ser feo, ¿eh? La más solito hay. Entonces le cuento, mire, le digo, hay, ha habido mucha gente que ha intentado. Lo del monologuista es tremendo, por supuesto, porque uno tiene que hacer callar a la gente para que lo escuchen. Y los cantores también, los solistas de guitarra, peor, porque tienen que escuchar las... unas cuerdas ahí que suenan a penitas, a veces cuando se quiere dulcificar el canto. Y en mi pago hubo uno que debutó de esa manera, y pobrecito, ¿te imaginas? De cantor y guitarrero. Para la tercera pieza no quedaba nada con qué tirarle. Y se escondió detrás de los telones del escenario, pobrecito. Y salió cuando creyó que ya se habían ido todos. Porque había un silencio, o sea, pulcral. Y había uno solo, en la sala. Y eso lo emocionó a la meigo meca. Lo emocionó, o sea, que fue bajando despaciosamente las escaleras. Y lo mira, dice, vea señor, dice, le juro, dice que... Tengo una emoción, dice que... Mire, no sé cómo pagarle este gesto suyo, dice que... Por lo menos uno que ha entendido el mensaje de mi canto, dice, porque yo... Esta era la noche de mis ilusiones, la noche que yo pensaba que iba a ser mi consagración. Mire lo que ha pasado. Pero por lo menos usted, dice, me da ánimo para intentar de nuevo, seguir. Por lo menos hay uno que ha entendido mi mensaje. Y el otro lo miraba nomás de abajo. Y este quería seguir hablando, ¿no? Entonces le dice el que estaba sentado solo en las butacas, dice, así que yo entendí tu mensaje. ¿Sabés por qué no me fui? Porque yo fui el que te tiró con la muleta. Suele... Suele ocurrir que cuando cuento este cuento y digo, llegó fulano a la casa y menciono el oficio, la gente alguna se estremece. Porque yo digo, llegó el sepulturero a la casa. Y la gente, claro, le entra un... ¡Ay, el sepulturero! Como si no fuera un oficio. Y como si no fuera necesario ese oficio. Y como si no fuera necesario de que hubiera hombres capaces de hacerlo. Porque hay muchos que le hacen asco a ese tipo de oficio, pero que es necesario. Como la muerte y como la vida. Entonces este señor, que tiene un oficio que no todos agarran, pero que tiene que haber quien lo haga, llega a la casa muerto. Cansado. Le dice a la mujer, ¡Ay, tuvimos un día hoy! Y la mujer lo... Alcanzándole las chancletas, ¿viste? Mucho trabajo. ¡Ah, una cosa de loco! Mucho finao. ¡No, dice uno solo! Pero no dice que tuvieron mucho trabajo. Sí, dice. Pero uno solo. Pero, ¿y qué? ¿Era tan gordo que te dio tanto trabajo? No, dice. Y como no sabés quién era el muerto. ¿Quién era el muerto? Y el usurero del pueblo, el prestamista. ¿Y? Y cada vez que lo bajamos a la fosa, la gente aplaudía, decía, ¡Oh, otra, otra! Y lo teníamos que sacar de él. Hay mil cosas. Que la vida nos alcanza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la viveza que tienen algunos para salir de ciertos androyos que ellos mismos se meten cuando se ponen a mentir. Pero no a mentir para hacer daño, sino a mentir para hacer reír a los otros, que ya les he comentado alguna vez que para mí esa es la mejor mentira, la mentira que no es dañina. La mentira que cumple una función social. Hacer reír a un semejante. Y eso ya es importante. Una mentira a través de la fantasía. Decía un tipo contando en una rueda sus aventuras de cacería. Y si usted sabe, dice que una vez salí sin herramienta, mi amigo. Sin cuchillo, sin revólver, sin guincheta. En el medio del monte, yo solo, mi amigo. Y por un senderito, esos tipos guasuncheros, ¿no? Y usted sabe que se me aparece, usted sabe, se me aparece un tigre de un lado. Entonces dice, agarré para atrás. Y no traía nada. Agarró para atrás. ¿Usted sabe lo que es? Un puma del otro lado. Entonces dije, bueno, voy a agarrar para este costado. Cuando voy a agarrar para este costado, dos chanchos moros, los gargantillos, esos son los grandes. ¿Usted sabe lo que es? Y se me venían los locos. Entonces encarré para el lado derecho. Cuando voy a agarrar para el lado derecho, una guaragua azul. Parece ser que con un pariente los chanchos de este lado porque venían juntos. Y yo dije, bueno, ¿para qué lado son menos? Y voy a agarrar para el lado el puma y el puma ya estaba con la señora. Miro para el lado del tigre y ya eran tres. Y ya cuando miré para el lado los chanchos ya estaba toda la manada. Y del otro lado parece que venían a encontrarse. Y me rodearon, ¿usted sabe lo que? Tigres adelante, pumas atrás, chanchos al costado, guaragua azul y más chanchos pastelados. Y me rodeaban y estaban a dos metros y estaban en uno. Y yo sin saber, mire, no tenía camino para salir, mire, rodeados de animales. Y le hice a uno de los viejos que estaba ahí, ¿y cómo hizo don Serafín? Y le dije, permiso, permiso, y me fue. Y me fue. a veces suele ser que algunos personajes los comprometen a hacer algo en familia, y claro, tienen que salir. Tenía un amigo mío, santiagueño, que la mujer lo emplazó, la mujer lo emplazó porque llegaban las fiestas de Navidad y no había nada en la casa. Entonces le dijo, ché, este Mario, ¿sabes qué fecha es hoy, no? No, ¿sabes qué fecha? Y ya salió el pobre Mario y va cruzando un campito y ve unas gallinas pastando y se le cruza el maldito por la mente. Ahí nomás descuelga un gajo de Guayacán, le saca las ramitas finas, sopesa el peso del gajo, ve que más o menos tiene como un paser contundente y encara palabras gallinas y entra a darle gallote a las gallinas y cuando tenía tenía como cuatro ya despallamadas, le aparece el dueño de las gallinas. Eh, dice, ¿qué está haciendo con mis gallinas? Y lo mira el Mario así, cara de extrañada. Ah, dice, porque sea suya va a dejar que me picoten. Siempre he dicho que la vida nos alcanza cosas para sonreír o para pensar y a veces hasta de los mismos dramas de los seres humanos sacamos cosas, por supuesto, si terminan en algo escocoso, sacamos cosas para sonreír. Fíjese que dos paisanos míos andaban muy necesitados de trabajo y entonces dejan el pago, se vienen para el lado de Buenos Aires a intentar un trabajo con continuidad para que también la comida fuera con continuidad y ya conseguir trabajo en la capital. No es lo mismo que antes, ya hay su escasez también. Y entraron a trabajar salteado y a comer salteado. Vivir en el centro ni haciendo vaca con San Antonio, no tuvieron que agarrar para el lado de la provincia en una de esas pensiones de las diantes, tipo fonda, hechas en casa de familias que se han casado todos los hijos, ha quedado viuda la señora y que como era muy grande la casa la usan para pensión para no desarmarla, ¿no? Y son esas fondas que tienen chiquero para los chanchos, gallinero, el baño de atrás que hay que tomar el micro para ahí, glorieta, aljibe o pozo en el medio del patio con una empleada doméstica que es la que le tiraba el pial a la mujer para hacer las cosas. Ahí vivían mis dos paisanos y les alcanzaba para el almuerzo pero no para la cena y la empleada doméstica sabía que estos se acostaban sin cenar entonces los esperó un día y le dijo muchachos yo sé que ustedes se acuestan sin cenar y no sé qué me da dice que estén con el estómago vacío. Entonces dice si a usted no les parece mal como acá hay sobras que no son de los platos sino de las ollas que la patrona me dice que se los tire a las gallinas o a los perros o a los chanchos a mí me parece injusto que ustedes se acuesten con el estómago vacío habiendo comido en las ollas. Si no le van a contar a la patrona y no se ofenden porque es sobra yo les voy a dejar algo a la noche. No dice que nos vamos a ofender. Capaz de pelear con los perros nosotros no. No, no escuchame en ese sentido quedate tranquilo y además ni te preocupes porque tu patrono no se va a enterar nunca a nosotros nos vamos a partir en contra y a partir de entonces todas las noches en la rinconera de la cocina había porciones iguales ya sea de torrejas de la noche ya sea de pucheros del mediodía ya sea de fideos de las doce cualquier cosa siempre porciones iguales. Un día llega el Francisco antes que el Damián va a la cocina a la una y pico de la mañana un hambre traía este cristiano y no había comida pero había cuatro huevos de gallina y cuatro pedazos de pan grande y la sartén con aceite olvidaba como al descuido arriba de la cocina bueno sabía ya que estaba todo preparado para hacer los fritos calienta el aceite prende el gas y cuando ya está hace los huevos fritos y le pone mucho pan como para para justificar pero para un buen hambre de las dos de la mañana dos huevos fritos dejan un espacio bárbaro en el estómago le bailaban los panes adentro al pobre y entró a mirar los otros dos huevos con cariño ya pero eran del compañero cuando los comiera el otro se iba a avivar porque siempre había porciones iguales entonces aplica la picardía y agarra un escarbariente de los filosos eso de dos puntas les augerea las puntas de los huevos los sopla los vacía los tapa con harina y agua y los deja otra vez en el mismo lugar cuando viene el otro para suerte el primero llega una hora más tarde y mamado abre la rinconera ve los huevos ve los panes ve la sartén calienta el aceite y cuando ya está en el chisporroteo ese lindo que vos ya estás esperando el ruido agarra primero uno lo quiebra contra el filo y la sartén parte el huevo en el crack clásico ese y uno espera el sonido es el chis cuando cae el aceite y no se producía el sonido sacudía el huevo y nada deja ese agarra el otro hace la misma operación y nada y cuando mira bien las cáscaras vacías recién se enojó se puso color agua hasta los talones los pelo de punta salió para afuera como para carnear alguien atravesó ese patio esa galería era una tromba humana fue hasta el fondo abrió de un portazo la puerta el gallinero cazó la bataraza el cogote y dice yo te voy a dar anticonceptiva en una siesta provinciana de esas que hasta las lagartijas usan sombrillas esos calores tremendos cae a la comisaría del pueblo un paisano y los ojos acuerdan las órbitas quiero hablar con el comisario dice no, el comisario está durmiendo lo siento yo quiero hablar con el comisario bueno, dice pero yo estoy a cargo de la guardia así que va a tener que hablar conmigo el comisario no está para atender hasta las 5 no atiende no, yo quiero hablar con el comisario quiero hablar con el comisario dice pues, ¿qué le pasa a usted? lo vio a satanás no, yo quiero hablar con el comisario quiero hablar con el comisario comisario está durmiendo la siesta bajo un paraíso ahí cerca un catrezo de luna patas cruzadas Lo siente y dice, ¿qué te pasa vos, che? Mi comisario dice, yo quiero hablar con usted Y bueno, dice, habla, no, dice, vamos a su despacho, yo quiero hablar con usted Es muy grave lo que le tengo que contar Entonces se enjuaga un poco la cara así para refrescarse Para despertarse del todo, ay, ¿qué te pasa? Bueno, dice, mire, yo le vengo a hacer la renuncia ¿Cómo? Una denuncia, eso, eso le vengo a hacer Entonces, ¿qué te pasa? Bueno, dice, yo estaba en el boliche, este, estaba en el boliche del Martín Chocosta Yo estaba, yo estaba tranquilo, o sea, yo estaba tomando cañita Y al lado del mostrador, estamos hablando con el Martín Chocosta Les juro, no molestamos nada y estamos hablando entre los dos Y cayó el Dionisio Medina, que usted le conoce, que es altanero y busca pleito Usted le conoce a él Porque él no al cueste, ya estuvo como 15 años preso, ¿eh? Mi comisario, ¿usted se acuerda? Bueno, sí, contá Y bueno, yo estaba ahí Y él vino así Y me encaró ahí Y me dijo que me iba a matarse mañana pasado de 14 puñalas Entonces, ¿cómo? Lo que lo escuchó mi comisario Me dijo ahí Dice, pero, escúchame, había testigos Pero sí, está, mira Está en la mesa del costado Vio del mostrador del Martín Chocosta Está, está Villalba Estaba Martín, el petizo Estaba Zamorita, el rengo Y estaba Galarza Estaban jugando al chuco En esa mesa En la otra mesa de acá Estaba el dulcirio Bueno, no, pero eso estaba mamado En la otra mesa de más acá Estaba la guinaga Y estaba Samaniego Y delante de todo eso Me dijo mi comisario Que me iba a matarse mañana pasado Así que estaban todos esos Y Martín Chocosta también Fresco estaba Martín Chocosta Estaban frescos y está atendiendo ahí Y te dijo delante todo eso De que él te iba a matar Sí, mi comisario Por eso le vine a hacer las denuncias La denuncia Eso Bueno ¿Estás seguro que estaban esos testigos, no? Sí, sí Bueno, andando más tranquilo Bueno, muchas gracias, mi comisario Le da a meter preso, ¿no? No Dejale, no me dice que te mate Ni su Mario le da más esa porquería En casi todas las Los oficios Y las profesiones Ocurre que cuando va llegando Fin de año Se reúnen Los de tal o cual oficina Los de tal o cual taller Los de tal o cual fábrica Se reúnen los compañeros Para ir despidiendo el año Y comienza esto Más o menos a mediados de diciembre Para ir haciendo una gimnasia En relación a las fiestas navideñas Y de fin de año Y de reyes O sea, para acostumbrarse A ir mamándose, ¿no? Porque las fiestas de navidad Son pa' eso Fiesta navidad Y año nuevo Que en ese caso Nosotros somos bastante Sobrejados Porque hemos Acopiado costumbres europeas Y allá es invierno Y acá es verano Y comemos las mismas cosas Que comen en invierno Comemos nueces Unos turronas Que hay que partirlo a chazos Almendra Avellana Pan dulce Y encima comemos Como si fuera la última vez Porque si vamos de invitado Queremos comer Todo lo que hay en la casa De los invitados Y si estamos en casa Queremos aprovechar nosotros Para que no se llenen Los otros con lo nuestro Así que entramos a comer Y además si hay fiambre Fiambre Y si hay tallarines Tallarines Y si hay pollo Y después el pavo asado Y si hay lechón Lechón Y cuando ya no damos más ¡Ay! El clérigo Casi nos olvidábamos Y el clérigo Es lo que termina De matar la gente Porque imagínense Que el clérigo Como uno lo toma Con cucharita A medida que Manda para adentro Va tragando aire Y eso es lo que produce En definitiva Es que el clérigo Sea la piedra final ¿Viste? Para desbordar la copa En esas gimnasias Que le digo Para ir celebrando La despedida Nos juntamos Un rubro Bastante interesante Del ambiente Este nuestro ¿No? De folclorista Estaban los tucutucu Estaba Urodía El gordolípe Es que Este 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 Estaba Estaba Guaraní En fin Gente de Gente del ambiente ¿No? Nos prestaron una quinta Nos prestaron una quinta Claro Se armó linda la cosa Pero Vieron que En esas gimnasias Hay gente que se pierde Antes que uno Yo que quedé fresco Quedé para contar Por ejemplo Romero Los tucutucu Para las 10 de la noche Ya estaba mamá Ah sí Era una cosa Mire De no creer Con decirle De que A las 10 Ya había Este Prendido una espiral Y estuvo hasta la media noche Con una espiral en la mano Esperando que reviente Creyendo que era cuente A Lugo Díaz Le había entrado por la religión Porque hay mamá Que se le da por cantar A otro por pelear A este se le dio por la fe Y decía con cierta Cierta propiedad ¿No es cierto? Decía que la fiesta navideña Es una fiesta de profundo Sentido religioso Y que En homenaje Al niño de Dios Se maman todos Y si nadie es capaz De prender una vela Y le dio por ahí Por prender una vela Entonces tuvimos que salir A buscar un santo Para prender una vela Algo Porque no Además la quinta Era prestar Hasta que encontramos Un San Roque Que estaba En 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 el altillo De la casa San Roque Es el santo Que tiene el perro Al costado Cuando encontramos El San Roque Hugo Díaz Ya no tenía más La vela en la mano Tenía un cuete Que tardó Pero él seguía creyendo Que era vela Y lo prendió Al agua el santo Te imaginas Reventó el cuete Rajó el perro al diablo Quedó el santo sol Y al rato Lo veo Al gordo Lipe Esquerra de un lado Y a Guaraní Del otro lado Agarrados de cada extremo Del catre Un catre de esos De lona Que se abren Y se cierran Que tienen Que tienen un bulón Al medio Y yo los miraba De lejos Porque había uno De los Del conjunto De Esto Uno de los chicos De los tucutucos Estaba tirado de panza Con una palangana Abajo Y yo no sabía Qué pasaba Había sido que Abrían y cerraban El cacho Y rompían nueces Si hay A medida que abrían Y cerraban nueces El cacho Se rompían nueces Y el otro Juntaba todo Cáscara Y fruta Y todo Y fíjate vos Que viene la dueña Y la quinta Y le dice Al gordo Mire don Jipe Si usted quiere Romper nueces Con el cacho Yo no tengo Ningún problema Pero por qué No agarran Ese otro cacho Porque este Tiene el abuelo Adentro